Metro TV y Promaco, somos más que una ferretería, presentan historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía, de la mano de Dios, han salido adelante. Historias de éxito. Gracias a Promaco, somos más que una ferretería, apoyando a los emprendedores. Cuando cursaba el cuarto grado de educación primaria en Escuela Santa María Goretti, Milagro Guadalupe Corrales Ordóñez descubrió las bases de su emprendimiento. Cuando yo estaba en cuarto grado, hicimos un regalo del Día de la Madre y fue hacer unos aretes y una pulsera para mamá. Entonces, ahí fue donde a mí me fascinó esto de la bisutería. En el Instituto Tecnológico del Sur, cuando estaba cursando el segundo año de la carrera de Contaduría y Finanzas, le dejaron como tarea presentar un proyecto de emprendimiento. Esta idea de negocio comenzó como una simple tarea hace cuatro años, cuando me encontraba cursando mi segundo año de la carrera de Contaduría y Finanzas, cuando estaba en el colegio. Y así empezó, como una tarea. Teníamos que crear un emprendimiento, ya fuera algo que nosotros revendiéramos o que nosotros lo elaboráramos. Entonces, yo escogí elaborar mis propios productos, porque esto yo ya lo traía desde hace varios años. Yo lo traía desde los 10 años, que yo ya elaboraba bisutería, incluso la vendía cuando yo estaba en la escuela. Entonces, dije, ah, pues voy a hacer esto, ya que ya tengo un poco de experiencia, entonces lo puedo hacer. Al siguiente día que nosotros ya habíamos presentado nuestro proyecto, nos dijo la maestra, ustedes deben de mantener este proyecto durante todo el año. Estaba en el colegio, me enseñaron a hacer macramé, que son las pulseras de hilo, todo para bordarlas y todo. Entonces, ahí fue donde yo iba aprendiendo todo esto de la bisutería y también con videos en YouTube. Con esta tarea empezó la idea de negocio. Pues me sentí bien motivada, porque como yo lo tenía solo como una tarea y al final, durante todo el año que yo lo mantuve, me di cuenta del potencial que tenía, de las oportunidades que esto a mí me podía abrir. Entonces, me sentí aún más animada y dije, ¿por qué no? Igual tiene que ver con mi carrera, aquí puedo aprender, puedo incluso poner en práctica los conocimientos que he adquirido. Entonces, vamos a seguir adelante con este proyecto. Entonces, yo recuerdo que a mí me daban 100 lempiras semanal. Entonces, dije yo, pues estos 100 lempiras los voy a utilizar. Y fui a comprar y recuerdo que una compañera, recuerdo muy bien quién fue mi primera clienta, ella me dijo, pues fíjese que yo necesito unas pulseras que me haga. Entonces, de esos 100 lempiras compré, hice las pulseras, se las vendí. Entonces, ya iba aumentando y aumentando. Entonces, ya para el día de la presentación del producto, yo ya tenía más capital. Y ya podía. Se llama Beatriz Funes. Compañera mía. Con ella me gradué. Milagro estudia la licenciatura en finanzas en la Universidad Católica y ha renovado la imagen de su emprendimiento. Empezó con una tarea, yo no le había tomado tanto interés a la parte de la imagen, del branding. Y ya como ya estoy en un 85% de mi carrera, yo dije no, ya es necesario crearle una imagen más sólida. Porque eso incluso ayuda a que los clientes sientan más confianza por la marca. Entonces, ya le creé una. ¿De dónde surge el nombre de su negocio? Inicialmente se llamaba Mi Propio Estilo. Realmente, eso sí no, yo no, solo se me ocurrió en ese momento. Pero cuando le diseñé nuevamente el branding a la marca, yo estaba en un diplomado empresarial. Haciendo nosotros nuestra estructura, nuestro proyecto de negocios. Y recuerdo muy bien que en uno de los talleres que era innovación, me preguntaron, ¿y usted en qué quiere innovar? Entonces, yo dije, ah, en el branding. Y yo quisiera cambiarle el nombre. Incluso hasta me puse a buscar como que nombres de piedras preciosas. Dije yo, pues, para que sea una idea. Y una de mis compañeras de diplomado me dijo, ¿y por qué no le pone su nombre? Porque la mayoría de personas no me conocía por, ah, en mi propio estilo lo pueden encontrar. No, sino que decían, ah, con Milagro. Ah, la muchacha de las pulseras, con Mila. Entonces, dije yo, si ya las personas me conocen por mi nombre, ¿por qué no colocarle mi nombre entonces a mi marca? De ahí surgió. Actualmente, su emprendimiento ofrece una variedad de bisutería, entre otros productos. Es bisutería que yo misma elaboro. Y más que todo, me he centrado en los últimos días en la parte religiosa. Siempre mantengo lo que son las pulseras de hilo o las cadenas de algún dije como de niños, de niñas, de lunas, algún animalito, de nombres. Porque siempre hay personas que lo buscan, como para el diario. También, bueno, también elaboro collares como para jóvenes que son como que de perlas y así. Entonces, esa es como la variedad que mantengo. Siempre intento que los diseños sean algo únicos. Porque como está bastante saturado el rubro, intento encontrar un diferenciador. Encontrar mi propuesta de valor que ofrecerle al cliente. Más de la bisutería he hecho otro tipo de productos. Como arreglos, encajas, ramos de flores eternas. Incluso, para el cumpleaños de mi mejor amiga, porque a ella le encantan las gomitas, decidí hacer un ramo de gomitas. Y recuerdo que yo lo publiqué en una de mis historias, presumiendo el regalo que yo le había hecho a ella. Y un montón de personas comenzaron a preguntarme, ¿y dónde lo compró? ¿Dónde lo compró yo? Ah, yo lo hice. Incluso ya he tenido varios clientes. Otra idea de negocio. Entonces, ahí me he ido abriendo camino. Porque como tal, la bisutería es un rubro que está bastante saturado. Su sueño es tener su negocio en un espacio en físico y de manera formal. Es una tienda en línea, pero tengo un punto de venta en un colectivo de emprendedores, en Cosmos Co-Shopping. Y estamos viendo si el otro año, si Dios nos permite, colocar nuestra tienda física. ¿Y en un futuro se será en el futuro? En un futuro, sí, yo me veo con una tienda física, con la bisutería y quizás me meta a otras ramas también. Su mayor inspiración para seguir emprendiendo es su madre, la señora Yamilet Guadalupe Ordoñez Euseda. Lo significa todo. Ella me ha apoyado desde el primer momento. Y si en algún futuro yo voy a montar mi emprendimiento, será con ella. Ella va a ser mi socia también. Con ella he creado muchos productos. Para mí lo representa todo. Y en serio le agradezco por todo el apoyo que desde el primer momento me ha dado. Por confiar en mí y por platicar con tanto orgullo con las demás personas acerca de su hija y de todo lo que ha hecho. Mi hija desde pequeña ha sido un poco hiperactiva. Pero, bueno, me dijeron que tratara de buscar maneras de cómo tenerla ella ocupada para que ella no fuese a hacer como quien dice travesuras. Entonces, miramos ese punto de venta de piedras, la miré bastante interesada a ella y pues dije, ¿por qué no comprarlo? Le compré todo y ella empezó a trabajar en eso. Entonces, vi el empeño en ella, vi que ella eso era lo que realmente quería y era una forma de poderla tener, como quien dice a la vista, entretenida. Y yo poder trabajar tranquila. Entonces, ella fue creando y fue tomándole amor a aquel emprendimiento. Además, dice que ha visto la mano de Dios en su vida como emprendedora. Claro, desde el primer momento. Él nunca me ha dejado. Cuando han habido dificultades, siempre me abren una puerta nueva. Envía un mensaje especialmente a las nuevas generaciones que desean emprender. Como tal, siempre van a haber altos y bajos. Van a haber días en los que quizás no se tenga alguna venta. Pero no hay que desanimarnos. Si ustedes tienen alguna idea de negocio, si quieren emprender, pueden hacerlo. Siempre les recomiendo que investiguen, investiguen su mercado. Estudien también. Es bastante importante. Como tal, han habido personas que empíricamente han emprendido y les ha ido muy bien. Pero siempre es importante mantenerse actualizado con las tendencias de mercado, cómo está la situación del mundo. Porque, aunque no creamos, hay muchos factores externos que a nosotros... Para adquirir sus servicios, puede contactarla a través de las redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Mila Joyería y en Instagram me encuentran como Mila.Joyería.26 ¿Un número telefónico que puedan marcar o escribir las personas interesadas? Sí, al 3293-2006. El mensaje que nos deja esta historia de éxito es que llegarás lejos como te lo propongas. Solo da el primer paso y nunca te rindas. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Historias de Éxito Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía de la mano de Dios han salido adelante. Historias de Éxito Gracias a Promaco, somos más que una ferretería apoyando a los emprendedores.